La famosa actriz cómica detrás del personaje de Lencha, padece malestares desde que fue intervenida de la cadera. Lucila Mariscal ha sido hospitalizada de emergencia. Así lo dio a conocer el representante de la actriz cómica, quien notificó el internamiento de la famosa Lencha derivado de un aparatoso accidente doméstico ocurrido el sábado 25, en plena Navidad. Sin revelar mayores detalles, Elías Cañete, el PR de la actriz de 79 años escribió en su perfil de Facebook. Muchas gracias por sus oraciones por la salud de mi artista representada, pero sobre todo mi gran amiga la SRA. Lucila Mariscal, que desde el sábado está hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar. Y continuó, desgraciadamente aún no puedo darles más detalles, hasta hoy que me den resultados los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas. La intérprete sufrió un accidente en su domicilio en el sur de la Ciudad de México que le habría causado complicaciones en su cadera fracturada e intervenida. Trasciende que la veterana actriz se encuentra medicada para atenuar los dolores derivados de la aparatosa caída que sufrió probablemente al bajar las escaleras de su casa para desayunar. Los médicos valoran al momento la opción de intervenir quirúrgicamente a la actriz de la aventuras de Lenche y cuatro hembras y un macho menos, lo que resultaría en una operación delicada para la querida comediante. Una nueva fractura de cadera ha sido descartada para la actriz, quien además de la mencionada lesión ocurrida hace varios años, padece los estrados de una hernia umbilical que le ha provocado dificultades para caminar y, aunado a la caída, su situación se ha vuelto más delicada, por lo que el anuncio de su manager ha consternado a sus seguidores. Apenas en febrero de este 2021 la comediante Lucila Mariscal reveló detalles insospechados de su adolescencia, etapa en su vida que sufrió mucho al ser violentada por su entonces pareja, quien abusó de ella por una venganza. La actriz de 78 años destapó que a los 16 tuvo un novio, a quien prefirió terminar tras recibir amenazas de parte del padre de éste. El papá del me hizo mucho daño con sus palabras. Me habló y me dijo que su hijo era un desgraciado infeliz judío, que porque había faltado a las reglas que ellos tienen, y que se si se casaba conmigo, porque estaba muy terco, lo iban a desheredar y que toda la colonia judía le iba a dar la espalda. Entonces yo dije, ¿para qué? ¿Para qué nos metemos en problemas? Recordó la actriz detrás del recordado personaje del encha al programa Ventaneando. Tras conocer la postura del papá de su pareja, Lucila decidió terminar la relación, hecho que no fue bien recibido por el joven, quien en venganza por la ruptura abusó contra ella y la drogó. Le dije, ¿sabes qué? Terminamos. Yo te quiero mucho. Tú me quieres mucho. Pero vamos a tener que terminar nuestra relación. Y fue cuando él hizo su plan y todo y me invitó a tomar una copa. Yo no tomo. A mí no me gusta tomar y ya entiendo ahora por qué. De ahí viene. Me invitó una copa. Algo le puso. Entonces de pronto yo digo, me siento muy mal. Siento que me estoy hundiendo. Me siento fatal. Y ahí fue donde ya él me llevó a un motelía y me violó. Relató la comediante continuó con una cruda revelación. Él lo que pensó fue esto. Es la única manera en que va a ser mía. No tengo otra forma de hacerla mía y cuando ya sea mía va a seguir siendo mía, aunque yo me case con una judía. Gracias por ver el video.